¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos como Jin sale de base Tira la R nada más salir Porque si no, no le daba tiempo No tenía ni visión, ni tenía nada Nada más salir, ¡flash! ¡Cohetazo! ¡Directo a la cara del varón! ¡Easy! ¡Jódete! Y seguimos con esta increíble Semanita con esta Leblanc Que se va a ir a base a comprarse toda la tienda Y así humillar a todo el equipo azul Vamos, lo que hacen todas las Leblancs Pero... En base tiene un regalito esta Leblanc Tiene un regalito en forma de balas de cañón De un barco que no se sabe dónde está Pero de un barco Que te humilla Este Gunplan a P Tira la R de Super Troll En la base cuando todos estaban haciendo regal Y casi, casi hasta mata También a la Lux Es que es un descontrol Este Gunplan le ha dejado un regalito Que no olvidará tan fácilmente Y continuamos con esta Kali Que se va a meter en un problema Deletea a Atros Que le salta la pasiva Pero viene Fizz y Riven A pararle los pies Se tira el charquito Acaba con la vida de Atros Se tira el Zonias Y... Oh! Se mete dentro del charco Le están esperando Pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está la Kali? Que se ha ido para el otro lado Ahí la vemos Es una ninja Vamos a verlo con la cámara En la cámara general Aquí vemos como le salta la pasiva a Atros Se carga a Atros Y estos fallan todas las habilidades Madre mía Se tira el Zonias Se mete dentro del charquito Y tan tranquilita Se escapa por los lobos Y nadie la ve ¡Que estáis ciegos! Y vamos con un clip divertido Que seguro que os saca una sonrisa Aquí vemos como Ari se tira con la R Para acabar con Saco Es que es muy cabrón Y este Sion se tira la R Pero madre mía ¡Cambio de dirección! ¡Ja, ja, ja! Pero ¿qué ha pasado? La Nibia acaba de trolear Sin querer a su amigo Sion Y es raro porque Se debería haber estampado Contra el muro Pero cambia de dirección No sé si lo cambiaron En algún parche Lo que sí que sabemos Es que a Saco Le han salvado la vida Y eso No se puede permitir Report para todos ¡Joder! Y continuamos con un clip De un support De bandera De un support Increíble Un support Que todo el mundo Querría tener en su equipo Aquí vemos como se flasea Para ayudar a su amiga Diana Pero Sí Diana Decide suicidarse Contra Katarina Y también ponen aprietos Al señor support Que había dado su vida Por salvar a Diana Que al final se suicida Contra Katarina Así que este Este Alistar Lo hace bastante bien Empujando a Katarina Madre mía La levanta En el último momento Se queda uno de vida Este Alistar Y sigue corriendo Tiene que salvar la vida Katarina también está Muy bajo de vida Mira quien llega por ahí Los Minios Puyuki Que se la cargan Y le dan vida A este support Que se lo merece Porque es un support De bandera Y encima Katarina Dice que tiene lag Sí Lag mental Y continuamos Que la marcha No vale Aquí vemos como una jeans Intenta parar Que el equipo Azul se haga el dragón Ahí están pegándole Por cierto Es el dragón antiguo Sí Es que voy con un pelín De retraso Y entra los golpes Del dragón Y el acoso de jeans Los dejan a muy poco de vida Pero al final Se llevan el dragón La R de jeans Golpea Los dejan a muy poco de vida Esto de Xai Se tira hacia adelante Que es para el otro lado Madre mía ¿Dónde vas? Te van a matar No Se hace un ninja flash Por la bronza Y salva su vida Sí señor Madre mía Como me gustan estos clips Mucha atención A este 3 Porque la va a liar Pardísima Sin quererlo ¿Vale? Pero la bronza Está dentro de él Y se hace un paquito Que deja un poco De cuadrada A la Annie Y al final Salva su vida Si se llega a flasear Este 3 Hubiese muerto Pero la bronza Le ha ayudado Y le ha otorgado Una segunda oportunidad Para que digáis luego Que la bronza No sirve para nada La bronza Es lo mejor que hay Y toda buena semana Tiene que tener Un troleo Al tejón Sí señor Aquí vemos Como llena todo De setas Y se ponen invisibles Esperando a que lleguen Los enemigos Para cargárselos Pero sabes Que el enemigo Está en tu casa Madre mía El 3 Está recogiendo setas Deja de recoger hongos Madre mía Y aquí vemos Como el El timo Lo tiene y a tiro Pero está esperando Tiene que esperar Tiene que preparar Una ruta de escape Este timo Y llega Nasus Para trolear Este timo Que boom Levanta Chocan y dice Timo Babi Y al final Mueren todos Menos el desgraciado Del Nasus Que se escapa Habéis visto Como este Chocan dice Que le den por culo Al Nasus Hay un timo Ahí en el aire Me lo como Sabes Ay Pobre timo Que se joda Y para finalizar Vamos con un clip Con audio Y es muy divertido Atención Mamá Tocó Tocó Y al lí Coge marica Y ya Fin Fin Y vamos Con el clip De la semana Ese clip Que se llevara Una cajita misteriosa Por ser el más votado Por los bronzas Aquí abajo en la descripción Os dejo el link Para que votéis Vuestro clip preferido Y como se puede participar Solo tienes que mandar Tu clip gracioso A cliptroll Arroba Gemail Punto com Si el replay Puede ser de skin Spoiler Muchísimo mejor Un programa Muy sencillo Y que no ocupa Casi nada Todos podréis Mandarme vuestras jugadas Sin necesidad De tener una conexión U ordenador de la hostia Así que es una buena oportunidad Y sin más dilatación Vamos con el clip De la semana pasada Que se lo lleva Mi amigo Dizzy Con su nocturne Troleadito Vamos allá Que se lo lleva Con un 40% Vamos a calmarnos Y vamos con este Clique bastante divertido Atención a este nocturne Porque carga la R Para ayudar a su equipo Y venga Hasta luego Hasta luego Chau Gracias.